Tiene la palabra el consejero María Inglaterra. Gracias señor Presidente. Espero no pejar con lo que dijo Juan Carlos Véñez de exageradamente opositor y poder dialogar esto, porque me corto el micrófono. ¡No, no, 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 no! ¡Estemadamente, perdón! Tiene razón, el mandamiento opositor por esa jornada a los asesores. Espero que me dejen el tiempo suficiente en el micrófono y todo procurarse. Yo creo, primero, vamos a agradecer algo que teóricamente tiene que ser normal. Y agradecer la presencia de la Secretaria de Hacienda, la Comitadora Municipal, a participar en la reunión de comisión que tuvimos el día lunes, en donde tuvimos que ver la rendición de cuenta que se ha presentado por el público, desde el ejercicio del año pasado. Pero a esto agradecer, porque parece algo tan normal, porque en el Consejo de Liberación las cosas normales no son colinas. Gracias, señor presidente. Después quisiera informarle que hubo un error de equipeo en el micrófono de comisión de minorías. Espero no sea tomado en cuenta en esa pavada y si sea tomado en cuenta la parte importante, que es la imprudencia de proceder, aprobar la emisión después... Perdón, no puedo citarle... ¿Puedo sacar el cargo? No, no se ha inclinado, no. Se va a dejar que... Pero usted dijo que fue un error de chuteo. ¿Entendió? Municipalidad no se hace pasa. Se puede encontrar a los soldados de la tienda. ¡No se paga! No se paga, no se paga, no se paga, no se paga. No se paga, no se paga, no se paga. Entonces, por lo tanto, pasemos a votación. Y ya digo, a la tarde, se paga, no 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 se paga. Y ya digo, pero no se paga, 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 no se paga. y esto es realmente importante decía presupuesto de gasto número 14 de julio 12 por la suma de 820 millones de pesos se incrementó durante este periodo la suma de 433.591.666 de pesos completando desde el fondo el total de 1.256.53.591.667 se afectaron las elevaciones del presente ejercicio se incrementó en términos con la totalidad de los pagos de los procesos consumidos y dando un superávit de ejercicio en los 13 de 105.125.367 pesos este presidente, señor presidente tiene el dictamen de comisión para que alguien solicite, se respete el mismo con su caso, el país le tiene la palabra gracias, señor presidente hay mucho para hablar al respecto pero quería decir que actúa en coherencia que el otro opositor actúa en coherencia con su pensamiento y acción cuando uno actúa a través de ellos lo que se va a decir señor presidente que si alguien tiene que responda a los áfano o a los amados es lógico que un hombre el presupuesto que ayuda a la población en la vida de la sociedad nada más señor presidente que no, no el de la nuestra carrera no es por representar no es por finalizar a la nación ¡no se va a votar! ¡no se va a votar! ¡no se va a votar! Gracias. Gracias.